A propósito del eventual acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, se lo he transmitido al jefe del Estado, si se produce un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, el Grupo Confederal lo examinará, lo valorará y en función de eso decidirá su voto o decidirá si corresponde hacer las consultas pertinentes a la militancia. A propósito de la conversación con Pedro Sánchez esta mañana, cordial, como siempre, muy sincera y ya han visto ustedes que incluso hemos consensuado el comunicado. Respecto a que el rey espere, bueno, yo creo que es razonable. Pedro Sánchez tiene dos ofertas encima de la mesa y tiene tiempo. Tiene una oferta por la izquierda, una oferta de compartir responsabilidades con nosotros en un Gobierno conjunto y tiene una oferta por la derecha que le ha hecho Ciudadanos. Es verdad que Pedro Sánchez tiene tiempo para decidirse si acepta alguna de las dos ofertas que tiene para ser presidente del Gobierno.